La misa de este domingo es presentada por Catholic Health Services. Gozosos, triunfantes y llenos de amor, y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Venid, adoremos. A Cristo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Reconocamos nuestros pecados para que podamos vivir como hijos de la familia de Dios. Señor, en misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios todo progreso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra, pásalos por el amados. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo. Concérenos que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico El Señor honra al Padre en los hijos, y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su Padre queda limpio de pecado, y acumula tesoros el que respeta a su madre. Quien honra a su Padre encontrará alegría en sus hijos, y su oración será escuchada. El que enaltece a su Padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu Padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque choche, ten paciencia con él, y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido, y se tomará a cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá muy bien. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Tu mujer como vi fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él, y les ha dado su amor. Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables, y pacientes. Sopórtense mutuamente, y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan, y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todos sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Palabra de Dios. Cláudas, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moses, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, unidos a todos los creyentes y personas de buena voluntad que comparten nuestra alegría en estas fiestas, demos gracias al Padre de las Misericordias por haber querido nacer en el seno de una familia y haciéndose frágil criatura por amor nuestro, quiso asumir el riesgo tremendo de ponerse en nuestras manos, manos humanas capaces de abrazar y construir, de dañar y destruir. Es la prueba más admirable del amor de Dios creador que se compromete con su criatura y es capaz de amarla hasta el extremo, entregándose su propia vida. Porque quiso nacer el Salvador del mundo en una familia como la nuestra, que supo transmitirle con sencillez y amor los valores y tradiciones de su pueblo. Y así fue creciendo en edad y sabiduría en esa ejemplar escuela de fe que fue para Jesús el hogar de Nazaret. Una familia que como tantas hoy debió afrontar pruebas y dificultades para poder llevar adelante el plan de Dios. Y como tantas de nuestras familias hoy, conoció también del peligro, de las penurias económicas, de la persecución y el exilio. En medio de tantos desafíos, supo también mantener firme su fe, confiando a cada paso y a cada día en las promesas de Dios que nunca nos abandona. Son numerosos los retos que en estos tiempos enfrentamos, especialmente a causa de una pandemia que ha traído a tantas familias sufrimientos e incertidumbre económica. Tiempos difíciles en los que también hemos crecido en nuestra capacidad de amar y compartir, de valorar nuestra fe y de saber esperar contra toda esperanza. Porque como dice San Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Por este motivo, y más allá de las tinieblas que cubren nuestro mundo, un año más queremos compartir con todos nuestro gozo porque la palabra eterna se hizo carne y viviendo en el seno de una familia como la nuestra, nos concedió conocer el verdadero rostro de amor y misericordia de nuestro Padre Dios. Que sean nuestras familias, a ejemplo de la familia de Nazaret, santuarios de la vida donde el don de Dios sea siempre acogido y protegidos, donde sean enseñados y custodiados los valores cristianos contra viento y marea y en medio de una sociedad que continuamente los pone en duda y rechaza. Hermanos y hermanas, la fiesta que hoy celebramos en el entrañable marco que nos ofrece la alegría navideña nos debe animar ante todo a renovar el clima de amor, diálogo y aceptación en el seno de nuestras propias familias, pues como recuerda el sabio refrán, la caridad empieza por casa. Que el autor de toda familia humana nos bendiga en abundancia en esta fiesta de la Sagrada Familia y que el ejemplo de Jesús, María y José nos anime en medio de las contrariedades del tiempo presente para seguir ofreciendo nuestro testimonio de fe y caridad como familias cristianas en medio del mundo. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible, lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce de Pilato, padeció y fue su estado y resucitó a terceros días según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que proceda del Padre del Hijo, que con el Padre y Hijo recibe una salvación y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica apostólica. Confieso que es un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. Por la Iglesia de Dios para que se adhiera con fe firme y reciba con alegría a quien la Virgen Inmaculada concibió por el anuncio del ángel y engendró de modo inafable. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que padecen hambre, sufren alguna enfermedad o los aflige la soledad para que por el misterio del nacimiento encuentren ayuda espiritual y corporal. Oremos. Lo pedimos, Señor. Dios y Padre nuestro, escucha las súplicas de tu pueblo por la intercesión de aquella que tuvo el privilegio de ser la Madre Virgen del Dios hecho hombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el taller de Nazaret Pequeño y pobre taller En su labor está José José, y el niño quiere aprender, labora y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que, Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo e innecesario. En verdad es justo e innecesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos enfusados a amar lo de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que sanctifiques estos dones con la infusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabará la cena Tomó el cáliz y dando de gracias en nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de recibirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, conmigo un digno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los Apóstoles Y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre y Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase de voluntad en la tierra como en el cielo Nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdamos a nuestras ofensas No nos dejes carente nación Y líbranos de mal Líbranos de todos los males Señor Y concérenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que digite a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Pasará para sanarme El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Amén Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Quédate conmigo Y no permitas Que me separe de ti Amén Oremos Padre misericordioso Padre misericordioso Haz que Reanimados Con este sacramento celestial Emitemos Constantemente Los ejemplos De la Sagrada Familia Para que Superadas las aflicciones De esta vida Consigamos gozar Eternamente De su compañía Por eso Cristo Nuestro Señor Amén Que todos tengan Una feliz Navidad Y un próspero Año nuevo El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que Dios Todo provoso Les bendiga Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Pueden irse en paz Demos gracias A Dios Dichos a tierra Proclamar Que vino Ya el Señor En vuestras almas Preparar Un sitio al Redentor Un sitio al Redentor Un sitio a nuestro Redentor Dichos a tierra El Salvador Triunfante Ha de reinar Crecen En coros de luz En cielo, tierra y mar En cielo, tierra y mar En cielo, tierra y mar En cielo, tierra y vasto mar Este domingo La misa fue presentada por Catholic Health Services De la Arquidiócesis De Miami